hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de skin clinic en el día de hoy os vamos a hablar de la carbon cream nuestra mascarilla de carbón activado os vamos a explicar para lo que es cómo le podéis sacar partido los tipos de pieles etcétera pero antes de empezar me gustaría presentarme mi nombre es leticia pardo y soy la responsable del área de asesoría técnica y formación en skin clinic y conmigo está hoy mi compañera silvia hola buenos días estamos aquí para ofreceros un nuevo tratamiento y que espero que lo paséis bien y que os guste pues si te parece silvia primero antes que nada nos vamos a poner nuestro gel hidroalcohólico y comentaros que por supuesto ya ha sido todo limpiado con respecto a la normativa del cob y tanto el área de trabajo como los diferentes utensilios que vais a ver en este vídeo bueno y como mientras vas a empezar tú a explicar la las acciones de la carbon cream voy yo si te parece limpiándole la piel lo que sí que vamos a hacer es un hincapié en lo que vamos a limpiar hoy esta piel con una espuma limpiadora perfecto pues recordar que nuestra carbon cream es una mascarilla de carbón activado que contiene un elevado porcentaje de carbón activado en concreto lleva un 8% lo que cuando más o menos lo podemos encontrar en el mercado en entre un 1,5 y un 2% cuál es la acción principal del carbón activado pues principalmente es una acción detox es decir nos va a absorber todos aquellos elementos que normalmente tenemos en la superficie de la piel como puedan ser eliminar células muertas exceso de grasa de microbiota o incluso nuestros propios productos de desecho que nos encontramos a través de la piel es perfecto para todo tipo de pieles incluso para los hombres como tal y como estáis viendo en nuestro vídeo la podemos aplicar en pieles secas pieles grasas mixtas o incluso las más sensibles gracias a este carbón activado que se encuentra cultivado bien procede del bambú y se encuentra cultivado en unos ambientes totalmente estériles nos garantiza una total absorción y eliminación de las impurezas que se encuentran en la piel con la carbon cream lo que vamos a producir es una limpieza profunda de la piel y la podemos llevar a cabo tanto a nivel profesional como a nivel domiciliario cómo va silvia muy bien empezamos si quieres voy explicando que la parte si veis el como veis en la pantalla me imagino que veréis que la parte del cuello está más irritada es porque hace poco se ha rasurado la barba veréis hago un capi en eso porque veréis que está incluso por las pieles más sensibles lo podemos poner vamos a hacer el tratamiento en el que yo la primera mitad voy a hacer una mitad de la cara con la carbon cream aplicada mucho más gruesa y en la otra parte más fina porque porque veréis para que veáis cómo podéis utilizarlo para las que tienen el láser cusuit es decir que hay que poner muy muy poca capita y ese va pasando el láser una vez que lo hayamos puesto ya le volveré a poner la otra parte para que veáis cómo se ha engrosado y sobre todo es importante por el efecto de higiene que vamos a hacer con la carbon cream la piel la vamos a utilizar la podemos utilizar de varias maneras está esta mascarilla efectivamente tenemos dos usos a nivel profesional y a nivel domiciliario tanto a nivel como domiciliario que su aplicativo es una capa gruesa también lo podéis utilizar perfectamente en vuestros protocolos en cabina como un previo de preparación una limpieza mucho más intensa de la piel tal y como veis silvia lo está aplicando pues de una manera generosa siempre lo dejaremos entre 15 y 20 minutos tanto en cabina como en casa pero recordar que al final es un material inerte y manera que si lo dejáramos un poquito más de tiempo no pasaría absolutamente nada es ideal sobre todo en el uso domiciliario que has dicho para las pieles que se ensucian con muchísima facilidad que tienen que hacerse una higiene facial continuamente pues cada mes en el salón de estética o en el centro clínico es ideal porque lo que va a hacer es mantener a raya la aparición de comedones y la aparición de pequeñas impurezas en la piel vale luego para nosotros aquí veis que ya lo voy a poner muchísimo más finita lo que pasa que aunque es negra yo no sé si en la a partir de la cámara se aprecia que es mucho más fina la aplicación pues igual si nos puedes girar un poquito la cara lo podemos ver un poquito mejor perfecto yo creo que sí que se aprecia bien como se lo que tenemos que generar es una capa muy fina mucho más finita porque con el láser q switch que para aquellos profesionales que lo tengáis sabéis que después se utiliza mucho para hacer rejuvenecimiento facial o para la eliminación por ejemplo de tatuajes sí que os aconsejo que lo pongáis con una espátula o de esta de silicona o una espátula mejor que con el pincel porque con el pincel se os queda muy adherida al al pelo y cuesta más de aplicarla con esta arrastra muchísimo mejor correcto además recordar que me gustaría hacer hincapié que así como cuando la utilizamos con capa gruesa que es una mascarilla detox es una limpieza intensa y una renovación celular además nos elimina todos esos excesos que podemos tener en superficie también funciona muy bien para la gente que fuma mucho que es muy fumadora porque le va a producir una renovación y una luminosidad entre un antes y un después en la piel pero con el láser q switch me gustaría recalcar que aquí en este caso el mecanismo de acción de la carbon cream no es un efecto detox no es un efecto absorbente sino lo que hace es como es un cromóforo lo que va a hacer es que nos va a producir nos va a producir un efecto barrera nos va a proteger la piel del efecto térmico del láser de manera que la limpieza o esa renovación celular es mucho más intensa es decir no actúa como absorción sino que nos protege la piel de ese efecto térmico del láser bueno ya tenemos puesta una parte más gruesa y la otra más fina ahora si queréis lo que hago es que termino de ponerla más gruesa perfecto y además hacemos hincapié en los cursos sobre todo a nivel de cabina lo podemos poner como un primer para producir una limpieza más profunda en la piel pero también acuérdate que lo usamos como mascarilla final para tratamientos desintoxicantes correcto vale para aquellas pieles que tienen poros dilatados que se ensucian con muchísima facilidad que son muy oscuras o muy cetrinas también lo podemos utilizar en lugar de al principio del tratamiento al final del tratamiento como mascarilla y luego otra acción también que podemos poner es cuando trabajamos con la máscara de alginatos en la que le añadimos una pequeña cantidad de carbon cream a la hora de añadirle el gel de aloe vera junto con la carbon cream en el último momento que se nos convierte como en un tono gris y es lo que nos hace es mejorar aparte del efecto del alginato como hidratación y como efecto de osmótico para los activos también nos actúa como un pequeño desintoxicante y que nos dé mucho más luminosidad a la piel es decir que con un producto que sepáis que tenéis tres acciones importantes la que podéis trabajar además silvia si animaros que si queréis más información sobre estos protocolos que os ha comentado silvia como utilizarlo con la mascarilla de polvos alginato etcétera os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros o con vuestro comercial de la zona y os hacemos llegar toda esta información y los diferentes protocolos que tenemos al respecto para bueno pues para que lo podáis implementar en vuestros centros también cuando hagamos el también lo que podemos hacer cuando hagamos el vídeo del alginato lo añadiremos la carbon cream para que en cualquier momento lo puedan lo puedan visualizar perfecto ahora la exposición de la carbon cream sería unos 15 minutos aproximadamente y retiraríamos perfecto bueno como podéis ver hemos terminado de extender bien bien la mascarilla han pasado ya los 15 minutos y vamos a proceder a retirarla se va a hacer en tres pasos importantes uno primero donde vamos a pulverizar con agua toda la todo el rostro para ayudarnos a despegar la máscara de la piel segundo con una muselina vamos a retirar el exceso y esa muselina así que os aconsejo que la desechéis y luego la tercera fase veréis que lo vamos a hacer con la espuma jabonosa vamos a empezar además comentar silvia que este es el método para eliminar la carbon cream que también tienen que recomendar para el uso domiciliario esto es tanto para igualmente para casa como para vosotros en vuestros centros en cabina sí porque además se queda bastante bien adherida a la piel entonces la forma más fácil es de humedecerla nosotros lo hacemos con esto vosotros lo podéis hacer con el spray o lo podéis hacer humedeciendo los dedos como veréis veis lo vamos emulsionando con agua además este paso es importante porque después de una exposición de la carbon cream durante unos 15 o 20 minutos evidentemente el agua se ha evaporado y es la mejor manera que vamos a tener para emulsionarlo todo bien y quitarla y eliminarla más fácilmente y ahora ya cogemos la muselina que ya a mí se me ha puesto ya negra solamente de tocarla con las manos y la envolvemos alrededor de nuestra mano y arrastramos importante por favor no hagáis nunca este paso con una toalla o aunque sea pequeña siempre con una muselina o con un tixú para luego poderlo tirar a la basura que sea desechable porque si no la toalla luego no queréis blanquearla y no se os va a blanquear exacto recordar que en cabina siempre tenemos que usar productos desechables el hecho de eliminarla con una toalla es principalmente para que se lo comuniquéis a vuestros clientes y no lo vayan a hacer en casa con ningún tipo de toalla siempre una muselina húmeda desechable bueno ya nos queda poquito vamos a retirar esta muselina y vamos a coger otra limpia y hacemos el tercer paso y vamos a hacer el tercer paso que es con la espuma limpiadora aplicamos unas tres pulsaciones y terminamos de limpiar perfectamente la piel es importante hacer siempre esta tercera paso de la limpieza en espuma porque sabéis que siempre se nos van a quedar un poquito de restos pues a lo mejor un poco cerca de lo que es el pelo o sobre las cejas o aquí en lo que son las aletas nasales es la mejor manera de emulsionar esos pequeños restos que nos han quedado en la superficie de la piel al ser chico además aunque esté recién basurado pues hay la zona del vello se queda mucho mucho más pegada hay que limpiarla bien el nacimiento del pelo todo a nivel domiciliario mucha gente lo que hace es que cuando se pone la carbon print aprovecha para hacerse su ritual de belleza y se lo elimina dentro de la ducha o se da un baño de manera que cuando se la tiene que eliminar pues ya que entra en el baño se lava el pelo y se lo termina de eliminar yo creo que desde luego en casa es la forma más cómoda de hacerlo en la ducha además recordar que este carbón cream la podemos aplicar una vez a la semana tanto a nivel profesional como a nivel domiciliario pero bueno si una persona se lo quiere aplicar dos veces por semana pues no pasa nada hombre eso va a depender mucho del tipo de pieles si son pieles grasas pieles gruesas pieles que se ensucian con muchísima facilidad se lo pueden hacer dos veces perfectamente a la semana porque van a mantener su piel limpia pero sobre todo también silvia a nivel profesional porque dependiendo de lo que le hayamos puesto posterior del protocolo ya tendríamos que esperar unos 10 días o dos semanas a nivel profesional pero ya no depende de la carbon cream sino de los restos cuando venga a cabina hacerse el siguiente tratamiento a nivel domiciliario siempre una vez a la semana bueno como veis ya hemos retirado la mascarilla fijaros el brillo en la piel que tiene mirar está toda la piel perfectamente uniforme morenito porque es deportista el chico pero fijaros en la parte del cuello que es lo que al principio os he hecho hincapié porque estaba recién rasurado está prácticamente igual como estaba incluso lo que estás más desinflamado vosotros no la veis porque no lo podéis apreciar porque no lo tocáis pero yo que lo estoy tocando después de haberle hecho todo el tratamiento está perfecto entonces hacer volver a repetir que el tono está igualado los poros están cerrados la piel está completamente limpia y terminamos con un producto calmante en este caso vamos a aplicar un gel de aloe vera al 200% que además para para él le va a venir muy bien es fresco es calmante no irrita le va a aportar muchísima hidratación a la piel mucho efecto calmante y mucho confort pues como veis mientras sirvia aplica el aloe os habéis dado cuenta que carbon cream es una mascarilla de carbón activado perfecto para todo tipo de pieles incluso ya veis que entre hombres y mujeres y que va a obtener también muy buenos resultados en las pieles que son sensibles red deciros también que para su uso domiciliario en este caso siempre después nos tendríamos que poner nuestro sérum y nuestra crema de día o crema de noche como veis es un producto muy versátil y le podéis sacar mucho partido tanto a nivel profesional como a nivel domiciliario en este caso solamente hemos hecho esto a ver es obvio que cuando hacemos la carbon cream es al principio o al final del tratamiento como os he dicho antes entonces si ponemos al principio por supuesto iría todo el tratamiento posterior después y si lo utilizamos como mascarilla final pues sí que sería como lo estoy haciendo yo ahora es decir es imaginaros que he terminado un tratamiento puesto la carbon cream el aloe vera y ya la crema final pues si te parece ya le podemos poner un poquito de protección solar porque es fundamental para acabar siempre que en este caso nosotros hemos elegido sunlacs además recordar que nuestra protección solar silcien sunlacs es resistente al agua de manera que todas aquellas personas que sean más deportistas y le gusten los deportes de agua es perfecta para practicarlo y por supuesto no tener sobre nuestra piel los efectos negativos de la radiación solar y hasta aquí el vídeo de hoy en el que os hemos demostrado pues cómo podéis usar la carbon cream cómo utilizarla y cómo sacarle un mayor partido pues nada espero que os haya gustado que aprendáis y que aquí os esperamos para el siguiente vídeo pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós